El abuso sexual infantil es un fenómeno global que afecta a niños y jóvenes sin distinción de religión, clase económica o social, género o etnia. Es un delito y una experiencia infantil adversa que puede tener impactos de por vida en los sobrevivientes. Es así que en esta ocasión les contaremos sobre el caso de una madre ecuatoriana de la provincia de Loro, a quien llamaremos Cristina, para proteger su identidad. Todo empezó en el año 2021. Cristina dejó a cargo a su hija de 7 años con su padre, quien por cierto ya formó una nueva familia. Es así que durante ese periodo, la menor empezó a vivir violaciones de forma estructurada y constante por parte del hijastro de su padre, un joven de 19 años. En el testimonio anticipado, la niña relata que inclusive su padre muchas veces al abrir la puerta y encontrarse con esa escena, se reía, se burlaba y jamás hizo nada para detener lo que sucedía. La niña dice que su padre disfrutaba de ver y de saber que esto estaba ocurriendo con ella. Además, un detalle bastante cruento que mientras la ultrajaban, le ponían un cuchillo y la amenazaban, la callaban, la silenciaban. Y se da esta amenaza emocional y psicológica y esta violencia donde obviamente a las niñas y a los niños que los ultrajan siempre va esta amenaza de no cuentes a nadie. Y si lo cuentas y si lo hablas y si lo relatas, va a costarte la vida a ti o a tu mamá o a tu hermana, a tus hermanos, como una amenaza que en esa niñez se guardan. Entonces, esto se va por un periodo de año y medio que la niña está viviendo bajo el cuidado del padre. Cristina notó algo raro en su hija, ya que no era la misma niña de antes. Ahora incluso dibujaba los abusos sexuales que había experimentado a tan corta edad. Ante esto, su madre buscó abogados y ayuda para exigir justicia. Sin embargo, se encontró con un sistema judicial corrupto que dilata procesos. Y empieza la lucha por justicia y por clamar justicia buscando abogados, haciendo las diligencias legales, llevando a su niña para que también hagan los exámenes, hasta encontrar un abogado que entienda, que comprenda la importancia de la lucha que ella estaba dando. Además, en una ciudad que no es la capital de Quito, que no es Guayaquil, sino que es en una provincia, en una ciudad en el Ecuador, donde los sistemas de justicia, inclusive, digamos, el crimen organizado se toma o llega a tomarse muchas veces los sistemas de justicia para garantizar y perenizar esa impunidad, hasta que se decide que el caso de la hija se lleve a Quito, a la Fiscalía de Género, tendría que ser la número 2 en Quito, y ahí empieza nuevamente el proceso de revictimización de una fiscal que es conocida en los tribunales del Ecuador, es conocida por dilatar procesos. No es capaz de llamar a audiencia, llama a audiencia y a quienes los acusados no se presentan por suma, entonces vuelve a dilatar la audiencia, vuelve a posponerla, vuelve a posponerla, entonces empieza todo un camino de sufrimiento, de dolor. Y este caso se vuelve cada vez más complejo, ya que desde que empezó la investigación, la madre de la menor ha recibido constantes amenazas a través de mensajes y llamadas, incluso hasta un posible intento de sicariato. La semana pasada, en donde personas en moto, en el taxi o en el carro que ella se transportaba con la niña, parece que hubo un disparo o algún tipo de intercepción, no sé si era con fines solamente de intimidación o es un intento de sicariato fallido. O la fiscalía es indiferente al dolor humano o quiere que pase algo mucho más grave para recién tomar medidas. O será que ya después no se tendrá que investigar simplemente violación, que ya es muy grave y se tendrá que investigar también un sicariato. Este caso también deja secuelas psicológicas en la víctima, ya que sufrir abusos sexuales en la infancia implica consecuencias psicopatológicas a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel físico como emocional. La situación médica, lo que más ha bien informado la mamá, es que tiene descenso de vejiga por el tema de las violaciones que fue sometida y tendrá que hacerse la operación correspondiente porque ella no controla los esfínteres líquidos y por lo tanto en cualquier momento ella hace su necesidad sin sentir y tiene que andar con pañal. Y es una niña de 10 años que de acuerdo a lo que ha manifestado el médico correspondiente que tiene una regresión a una niña de 5. Toma inclusive pastillas fuertes que son medicadas por psiquiatras. Es una situación bastante compleja, la niña no puede estar sola, la niña no puede salir de una habitación a otra sola. La niña ahora tiene un problema gravísimo que me ha dado mucha pena en el buen sentido porque como ya tiene 10 añitos la niña comienza con el tema de la menstruación y dice que el otro día ha tenido algún tema de que se le ha bajado algún flujo de sangre y ha sido un escándalo porque la niña relaciona eso cuando era violada. La niña le pide a Dios que le lleve a ella y a la mamá porque ya no quiere vivir porque viven constantemente con esa amenaza de muerte y con todo este sufrimiento y que ya quiere descansar. Imagínense una niña de 10 años que pida la muerte. La pena para este tipo penal, de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, es de 19 a 22 años. Se impondrá el máximo de la pena cuando sea una menor de 10 años, que en este caso fue menor de 10 años cuando pasaron los hechos, 22 años. Y si se encuentra algún agravante, sube un tercio de la pena, es decir, subirá alrededor de 7 años, 4 meses. O sea, estamos viendo de que es un delito de que en caso de que se han encontrado culpables pueden ir presos hasta 29 años, 4 meses. Para U Noticias informó Estefani Granja.